Buenas tardes a todos, soy TractionMyset, bienvenidos a un vídeo más encarando un poco los DLCs del Crusader Kings 2 y vamos a hablar un poquito sobre el futuro de Crusader Kings 2 también en este vídeo, o sea que os animo un poco a quedaros al final. También quiero mencionar que esto es un poco como conclusión de un vídeo que hicimos analizando, por así decirlo, todos los DLCs del juego, que muchos me preguntáis cuáles son los más útiles, los más necesarios, pues os dejaré por aquí debajo en la descripción. Ese vídeo anterior que hicimos, que lo hicimos en directo y estuvimos respondiendo un poco las respuestas entre todos y está muy bien. Y un poco, como decía Ars Gaming, que lo dijo por Twitter, esta encuesta no incluye el último DLC, Monks and Mystics, ¿vale? Pero sí incluye los DLCs anteriores, o sea que de forma un poco orientativa, los que seáis nuevos en Crusader Kings 2 os va a ser esto más útil, pues el último DLC al ser más reciente, pues todos tenemos una opinión más formada de el que se haya conocido más recientemente. También quiero decir que este no va a ser el único vídeo de hoy, vais a tener también un capítulo del Europolens Series 4, que como ya sabéis se acerca el lanzamiento de dos nuevos DLCs simultáneamente para Stellaris y Europolens Series 4 el día 6 de abril. Así que hay que espallar un poco la campaña en Castilla, que está siendo ya una de las más longevas del canal y va a haber que terminarla pronto. De hecho, creo que si superamos el capítulo 43 superaremos la del Victoria 2 con España, que creo que es la más emblemática del canal. Pero bueno, vamos a comenzar ya con esto. Recordad que respondimos a varias preguntas. Dicen que han tomado una serie de entre 4.000 y 5.000 respuestas, lo cual está bastante bien. Y bueno, de momento no sabemos nada del futuro de Crusader Kings 2, pero de eso lo haremos al final del vídeo, ¿vale? Dice, gente que tiene y juega un DLC dado. El DLC que más gente tiene y lo juega es The All Gods, con un 96% de las personas que lo tienen, lo juegan, lo cual está muy bien y el más bajo creo que es Sunset Invasion, efectivamente. Vais a ver que continuamente Sunset Invasion va a ser lo más bajo y The All Gods de lo más alto. Pero bueno, para que tengáis también una idea, Sunset Fabran, muy bien recibido, Way of Life, lo juega muchísima gente también. The Rippers Due, esto me ha sorprendido porque creo que es de los mejores DLCs, lo hemos hablado ya varias veces, y yo creo que es porque es reciente y todavía no ha estado mucho de oferta que lo juega tan poca gente. Pero esto en teoría es gente que tiene y lo juega, o sea que en realidad, gente que lo desactiva, junto a Sunset Invasion son bastantes. Y esto es interesante porque la gente lo está desactivando. Es curioso, yo entiendo también que es una mecánica que no es muy buena, pero entiendo que siempre está activa en el parche, entonces la gente vuelve a parches anteriores para no jugar con The Rippers Due. Quizá, no lo sé. Habrá que investigar un poquito más esto. Pero bueno, Rajas of India también bastante bajo, aunque la gente siempre lo tiene activado. Aunque bueno, ya digo que es un DLC que si no juegas por ahí, pues tampoco tiene mucha caña, ¿no? DLC, que es IPO más a la gente, que le dio más ganas a la gente de jugar antes de que fuera lanzado The All Goals, un total del 92% de las personas están excitados con el DLC. Y un 64% de las personas, porque podías indicar además que estabas muy interesado, o sea que tenías muchas ganas de que saliera ese DLC, decía que estaba extremadamente interesado. Seguido, The Rippers Due, con un 80% de la gente, y un 47% muy interesados. O sea que esto está muy bien. Recordad que toda esta encuesta es simultáneamente, o sea que es la misma gente que indicó que... O sea que un rato después de indicar esto sobre The All Goals, lo indicaron sobre The Rippers Due, no es que se hayan realizado las encuestas en distintos momentos del tiempo, por lo tanto son datos bastante fiables de la opinión actual de la gente, ¿vale? Entonces la gente, pues The Rippers Due, la segunda más esperada por así decirlo, y bueno, mucha gente interesada allá. Y Way of Life. Yo creo que de hecho estas son las tres expansiones core del Crusader Kings 2. Le añadiría Charlemagne tal vez, pero bueno, ya veremos que más tarde había características que no fueron muy bien recibidas del Charlemagne. Pero bueno, yo creo que sin duda las tres expansiones que hay que tener del Crusader Kings 2 son estas, vamos. Por cierto, el de Roma aquí dice algo. Legacy of Rome bastante alto, por cierto. Claro, Legacy of Rome es un DLC que nos molesta, ¿no? El DLC que trajo el menos hype, Sunset Invasion, no hay mucho más que decir, la gente no lo esperaba. De hecho había un comentario por aquí diciendo, como veis, este tío dice aquí, ojalá no haya más Sunset Invasion. Yo veo esto un poco como un error. Quiero decir, no veo del todo mal que para os saqué DLCs fantasiosos. De hecho es como, mira, puedes investigar un poco, explorar un poco vías que no son clásicas. Como veis, tiene un montón de descontenta a la gente con este comentario, no están de acuerdo. Y que no hace daño a nadie, ¿no? O sea, nadie te obliga a comprar un DLC. O sea, Sunset Invasion no te obliga a nadie a jugarlo, ni tiene una mecánica suya en el parche. Entonces, yo, por hacer, yo dejaría a Palox que libre con este tipo de DLCs. No es como que ya no hagan nunca nada más de este tipo. Podría ser que saliera un DLC mucho más interesante de este tipo, yo que sé. En el Jesucristo 4, una invasión zombie. Que empiece, yo que sé, en España y se extienda por toda Eurasia y yo que sé, ¿sabéis? Como un mod, pero que fuese con mecánicas nuevas, como un DLC. Y como ya digo, nadie te obliga a comprarlo. O sea, puede haber DLCs. No entiendo yo esta negatividad. A ver, el DLC que superó tus expectaciones, el que más superó tus expectativas. Deripers Due, el primero, un 76% de la gente, dice que era mejor de lo esperado. Y un 42% pensaba, pensó que excedió sus expectativas por mucho. O sea, que bastante bien Deripers Due, como siempre digo. Y el segundo, The All Worlds. En este caso, un 82% indicaban que era mejor de lo esperado. Y un 42% pensaban que excedió sus expectativas. Esto lo veo quizá un poco crecido, quiero decir. ¿Hasta qué punto The All Worlds es mejor de lo esperado? Yo entiendo que es cuando empiezas a jugar un DLC y dices, joder, esto es mucho más divertido de lo que esperaba. Y eso pasó con The All Worlds, pero en cierto modo era esperable, ¿no? Pero no sé, lo cierto es que ambos son muy buen DLC, no lo pongo en duda. Y el DLC que no estuvo a la altura, Sunset Invasion, no hay mucho más que decir. El DLC que se utiliza más a menudo, Way of Life, Deripers Due y The All Worlds. Nada más que decir, Way of Life me parece que es el DLC necesario para... Bueno, necesario. El que mejor viene para jugar con quien sea que vayas a jugar, porque vale para cualquier partida. Junta The All Worlds, me parece que los dos hacen esto muy bien. Y Monks and Mystics también, pero no tan bien porque son cosas muy concretas. Esto ya lo hablamos recientemente. Pero eso me parece que son, sin duda, los dos mejores DLCs. Y luego Adiól Ghost y Charlie McMahon, como siempre digo, porque aumentan el tiempo de juego. Pero vamos, esos dos, sin duda. Los DLCs que menos se utilizan van a ser Sunset Invasion, Sunset Invasion, seguido de Rajas of India y de Sword of Islam. Esto es entendible en cierto modo. Sunset Invasion no hay mucho que decir, pero Rajas of India solo utiliza secuas en la India. Entonces, también incluye esto las nuevas características, ¿vale? La gente dice un 50% pero no las utilizan. Y Sword of Islam, pues, es que hay muy poca variedad en jugar con el Islam. Yo es el problema que le veo al DLC. Entonces, entiendo que te echas una partida o dos con el Islam y tampoco hay mucho más que cambiar en partidas distintas. Porque al final el mundo islámico es muy concreto, un Crusader Kings 2. Entonces yo creo que un poco, es un DLC que se ha quedado un poco desfasado quizás, Sword of Islam. Y el Ghost of India, pues, a estas alturas todavía no he hecho una partida ni medianamente larga. Yo con los indios lo tengo pendiente, pero, en fin. Y la mejor y la peor característica recibida por DLC. Aquí habrá que tener en cuenta que hay DLCs que solo recibían dos características, así que no habrá mucho que decir. Sword of Islam, la mejor recibida la poligamia y la peor la decadencia. La decadencia es un coñazo. O sea, es una mecánica muy desagradable. Sobre todo porque tienes que estar encima de la familia y tal. The Legacy of Rome, R.Tinues. Creo que lo miramos en el vídeo, pero sigo sin recordar que era. FK2 Wiki, para que veáis Luz Norante, que es hoy aquí en vivo y en directo. R.Tinues. Saldrá aquí, ¿no? El sequito. Uy, bueno. He hecho spam de mi Twitter sin querer. Lo mejor recibido el sequito y lo peor la posibilidad de restaurar Roma. Es un poco absurdo. O sea, es como, mira, puedes formar un nuevo país. Pues bueno, bien. Y aquí dice eso, que solo había estas dos opciones para este DLC. Está muy bien el tema de los sequitos, pensándolo bien. Es un DLC que no hace daño tener Legacy of Rome. Assassin Invasion, lo mejor recibido la cultura ázteca y la religión. Y lo peor, la invasión ázteca, que es sobre lo que va el DLC. Pero bueno, sí quiero decir, si no timba de los aztecas, cómo va a ser su cultura y su religión, ¿no? La república, los palacios familiares, molan un montón, eso es cierto. Y lo peor, los casos bellí de la república y las restricciones de guerra. Hombre. Va dentro de la mecánica de las repúblicas, de nuevo, pero tan mal. Es cierto, pues que igual si hay tres o cuatro características, pues alguna tiene que ser como la peor. No significa que sea mala ni la más mala. Simplemente, entre características que en general están bien, salvo el Assassin Invasion, que es lo que todo el mundo ponía para ir. Entre características que están bien, pues la que se queda un poco más bajo, puede ser. No significa, ya digo, que sea la peor. Diolgoths, mirad, aquí de hecho dicen jugar con los paganos y los de Zoroastro. Que dice, mira, esta es la mejor recibida de todas sus características, con una masiva mayoría del 92%, puntuando esta característica como muy buena. Pero digo, el ampliar la fecha está muy bien también. Y lo peor, los aventureros y los aventureros no es una mala característica en sí. Es lo que os quiero decir, ¿no? Simplemente es la menos buena de todas. Digámoslo así. Sosof Abraham, los peregrinajes, están guay, pero se han quedado un poco atascados ya, ¿no? O sea, ya los hemos visto tres mil veces. Y lo peor, restaurar el Reino de Israel, es como lo del Imperio Romano. O sea, poder restaurar un país, pues, muy bien. De hecho, esto creo que tendría que ir con los parches, pero bueno. Bueno, quizá lo del Imperio Romano no. O sí, yo qué sé, tío. Las Rejas of India, las nuevas religiones jugables, lo que más quería la gente, lo más mejor recibido. Y el terreno de jungla, que ya ves tú. Charlemagne, lo mejor recibido. Los Imperios Personalizados y los Reinos. A mí me parecen bastante meh. O sea, porque luego te rompe toda la idea de crear un reino histórico, pero bueno. Y lo peor, la religión Zoom, que yo al leer esto en acorde de que existía. Y esta es la característica que menos han interesado los jugadores de todas. Con un 46% de gente diciendo que no es interesante. Y después estaría el terreno de la jungla, por una diferencia del 4%. O sea, que las características menos recibidas fueron el terreno de jungla y la religión Zoom. Ya ves tú, es que ni he jugado con ella. Pero bueno, igual la tendría que probar en un directo o algo. Si el resto a 50 me gusta, se la probamos en directo. Yo lo dejo caer. Way of Life, lo mejor recibido, los rasgos de estilo de vida. Y lo peor, el foco de carácter. Y aquí dicen que solo había dos características entonces. Un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, supongo que ese ya era un poco. A mí el foco de carácter me parece lo mejor que tiene el juego ahora mismo. Y lo mejor de... A mí en este caso sí que me parecería lo mejor de la expansión. O sea, los rasgos son divertidos, pero los consigue siempre, bueno. El foco de carácter te dan los eventos y te permite ganar dinero, mejorar tus habilidades, no sé. Yo lo veo mejor. Horselords, un delece un poco flojete para mi gusto, pero bueno. Las características de la ruta de la seda, lo mejor recibido. Y lo peor, las políticas del clan, que son bastante me... Pero bueno, no deja... Es divertidillo, no sé. Tampoco lo veo tan mal. El conclave. El revor que hicieron a las leyes. Lo mejor recibido. Y lo peor, los favores. Hay gente que está muy en contra del conclave. Creen que se cargaron bastante el juego. El tema de ver favores y tal. Y luego, recordad que se lioparda con lo de la expansión agresiva y los pactos defensivos y tal. Pero bueno. El Ripper Stube. Esto lo miré en el directo también. Pero es que no me acuerdo qué es. Meymeth era como los enfermos, creo. ¿Catalán? What the fuck. Inglés, que lo tengo en español esto, tío. Meymeth. Vamos, mutilado. Los nuevos rasgos de mutilados. Pues bien. Y lo peor, la seclusion. Que te quita, no sé si es 3 o 5 de diplomacia. Que es una burrada para enfrentarte a las enfermedades. Pero bueno. Está bastante bien metida dentro del rolé y tal. Pero bueno. Y las adiciones que más altos se han votado en un nuevo DLC. Lo que más quiere la gente son los nuevos eventos. Un 73% de la gente que respondió. Dijeron que este tipo de añadidos se agradecen mucho. Las nuevas fechas de inicio. Un 51% de las personas que respondieron. Dijeron que las apreciaban mucho. Ha habido dos veces que lo hayan hecho. Pero bueno. Ojalá haya uno más en las edades oscuras. Y luego Roma. Hacer rework a características que existían previamente. El 44% lo apreciaban mucho. Me meto mucho con esto. E insisto siempre que hablamos del tema. Pero que te cobren cosas que ya han tocado en un nuevo DLC. Y te lo pongan como que es una característica del DLC. Me tocan mucho las narices. Creo que estas cosas se tendrían que añadir de forma gratuita. Para los que compraron el DLC. En el que se añadía la característica que fuera en concreto. Pero bueno. Map expandido. Un 40% aprecia esto mucho. Todos son mucho. O sea. Podrías decir que te gustaba. Que bien. Que bueno. Que bien. Y que te gustaba mucho. Y esto es lo que a la gente le gusta mucho. Nuevas leyes de sucesión. Un 30%. Tampoco creo que se puede innovar mucho en esto. El mapa expandido. Perdón. Un 40%. Un casi. Un 39%. Y... Metreán. China. Quizá. Molaría. Llegar a ver China en el cruce de 15. Ya se nos iría mucho en las manos. Tampoco es que tenga un ordenador muy potente para jugar al cruce de 15 ahora mismo. Pero... No sé. Llegar a ver Japón molaría mogollón. Pero quizá cambiaría mucho el juego. No sé. Habrá que hacer algún vídeo especulando en otra ocasión. Sigamos esperando en los combates marítimos, por cierto. Aunque que los metan ahora sería como romper ya mucho algunas de las mecánicas del cruce de 152, ¿no? Por ejemplo, la serie esta que jugamos con Chipre hace poco. Nos habría ido muchísimo peor de haber combates navales. Pero bueno. ¿Y skins de la interfaz? No sé si se refieren a mejoras de la interfaz o a nuevos retratos que no se refieren más a mejoras de la interfaz que se agradece. Pues sí. De hecho, ahora en Europa le tocan el mapa de la interfaz diplomática y tal. Pero bueno. Estos son en general un poco la conclusión de aquello que hablamos de los DLCs. De cuáles sean mejores y cuáles no y tal. Es interesante ver los resultados. Y está bien que nos lo hayan enseñado Paradox y los hayan comentado y tal. Y bueno. Acordaros que dijimos antes de que sea The Reapers 2 que tenían planeados tres DLCs más. Y habíamos hablado de que... Con este DLC ya solo quedaría un DLC. Ya se terminaría el desarrollo de Crusader Kings 2. Pero han dicho que han cambiado su opinión con esto. O sea, en realidad en ningún momento hubo una idea determinada con Crusader Kings 2. La idea de Paradox ahora mismo es que mientras la gente siga jugando a sus juegos y comprando DLCs, van a seguir sacando DLCs. ¿Vale? O sea, no es una política que yo vea mala para nada porque si te sacan dos, tres DLCs al año para un juego. Expansiones importantes, quiero decir. Y mantienen a la comunidad jugando, meten novedades al juego y prolongan la vida del mismo. Pues ¿por qué no van a meter DLCs? Quiero decir, Crusader Kings 2 a estas alturas, 2017, ha hecho cinco años de su lanzamiento. Y con el lanzamiento de Monks and Mystics consiguió su pico de jugadores más alto. ¿Qué quiero decir con esto? Que cinco años después es un juego más jugado y que ha hecho más dinero que Stellaris o que de Herz of Iron, por ejemplo. Por lo tanto, mantener estos juegos sin ir sacando DLCs es bueno. Es bueno para el juego y aunque no nos lo pueda parecer porque nos piden dinero, es bueno para nosotros los jugadores. Porque mantiene un juego que nos gusta. ¿Quién jugaría al Crusader Kings 2 hoy en día si lleva seis años sin sacar un DLC? Y me diréis, bueno, si es que se sigue jugando la gente a Victoria 2. Bueno, sí, yo puedo seguir jugando al Age of Empires 2 clásico si quiero. Pero mantener el ratio de jugadores al nivel que están mantiéndose los juegos de Paradox es brutal. O sea, puso a Freddy Wester en Twitter, lo que pasa es que no lo encontraré ahora. O sea, el índice de jugadores que hubo el último mes en los juegos de Paradox era algo así tal que... Europa en el Series 4, que aún no se ha lanzado Mandate of Heaven ni nada, ya unos días y tal. Pero es el juego más jugador de Paradox, sigue siéndolo. Es que, bueno, a nivel de multijugadores en el player, ¿qué os voy a decir? 14.000 jugadores mensuales. Crusader Kings 2 muy pegado con 14.000 y pico también. Muy pegado detrás de él con el lanzamiento de Monks and Mystics. Y luego ya iba. Hearth of Iron con unos, no sé si a 9.000 o 8.000 jugadores. Y luego Stralis con 6.000. Con 6.000 y Victoria 2, pues estaría bastante más abajo, supongo. Entonces, es que sin estos modelos de DLC, estos juegos serían un fracaso. Y yo lo digo así. Y Europa en el Series 4 es infinitamente mejor lo que es ahora de cómo lo era en el lanzamiento. Que sí, que se podría mejorar de forma gratuita. Pero la gente sigue jugando y lo están consiguiendo. Y, joder, este canal, por ejemplo, existe en parte gracias a eso. Muchos venís al canal a informaros y no a ver el impliz y tal. Y yo intento comentar un poco estas cosas. Entonces, resumiendo, que no va a ser el siguiente, el último DLC de Crusader Kings 2. Va a seguir habiendo. Yo diría que habrá tranquilamente dos por año. Igual este año, como este Monks and Mystics se ha salido muy pronto, entre comillas. Podríamos llegar a ver tres DLCs, pero aún así lo veo difícil. Y, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir adelante? Si la expansión es interesante, nadie te está obligando a jugar por ella. Si es divertido, ¿por qué no? ¿Sabéis? Y el juego, el juego es una obra maestra. Pero, en fin, que me estoy pidiendo río. Lo vamos dejando por aquí. Así que nada, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.